Centro Democrático, no más jugaditas. Columna Fernando Torres Mejía para la Expedia. Se empieza a despejar el camino y de igual forma el tiempo que no se detiene. Por eso sí o sí, los partidos políticos y los que quieran lanzar sus candidaturas a la presidencia tienen que empezar a mostrar sus reales cartas. En momentos en que, aunque nos cueste creer, hemos retrocedido en todos los aspectos. En lo económico, social, seguridad, salud, desempleo, crecimiento de producción de cocaína pura que pasó de 1.738 toneladas en 2022 a 2.664 en 2023. Es decir, se incrementó en un 53%. En fin, en lo único que estamos bien es en la ingenuidad y estupidez de una inmensa mayoría de colombianos, algunos que no votan, otros porque unos cuantos pesos lo regalan y permitiendo que la clase política, llámese presidentes, congresistas, gobernadores, alcaldes, etcétera, sean los únicos que vivan sabroso. Y claro, los narcoterroristas de las FARC quienes firmaron el negocio del siglo en 2016, más conocido como Acuerdos de Paz. El Centro Democrático madrugó, por eso este 16 de noviembre, vence el plazo para quienes aspiren a ser precandidatos. Entre los que ya se decidieron están Paola Alguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Andrés Guerra y Miguel Uribe. Por eso iniciarán correrías por el país con la presencia del señor presidente Álvaro Uribe Vélez, como ha sido su costumbre. De otra parte, no se descarta una consulta interpastidista para unar esfuerzos y contar con un único y fuerte candidato para enfrentar a la izquierda radical, al progresismo y claro al comunismo que se niegan a entender que son pésimos administradores, pero sí buenos cómplices del terrorismo, la delincuencia y la criminalidad. Ahora bien, en esta oportunidad y en aras de que el Centro Democrático no continúe perdiendo líderes, militantes y seguidores importantes y el renombre en las distintas regiones, se debe distanciar de las prácticas no muy sanas que han sido propias de muchos otros partidos, para que no lo siga comparando y equiparando porque eso le está causando un daño irreparable. ¿Cómo olvidar a jugaditas como la que le hicieron a Paola Alguín, quien en lista abierta obtuvo la segunda votación más alta de ese partido al Senado en 2018, después del expresidente Álvaro Uribe, por lo que le correspondía a la presidencia de esa corporación, pero se la arrebataron para dársela a Ernesto Macías, con una promesa que no le cumplieron. Lidia Larrendón se convirtió en la aspirante elegida después de enfrentarse al exdiputado Andrés Graoyos y ganarle en una encuesta que se conoció a inicios de mayo de 2015, quedando todo listo para que en la convención departamental le entregaran el abad para ser candidata a la gobernación de Antioquia, pero dicho evento lo aplazaban y lo aplazaban, hasta que al final en la convención nacional se lo negaron, vaya hasta saber por qué. Pero hay muchas otras jugaditas como las que le han hecho a María Fernanda Cabal, tal vez en este momento la carta más importante del centro democrático, para tomar las banderas del partido y llegar a la nominación, que por varios años viene trabajando y demostrando y que por extrañas circunstancias internas se la han negado. Y eso que cuenta con un gran reconocimiento, las mejores y mayores oportunidades para ser la candidata única de esa colectividad. No envala su caudal electoral 189 mil votos para llegar al Senado en 2022, por eso los militantes en su gran mayoría insisten en que no le pueden seguir negando la oportunidad que se ha ganado con trabajo, conocimiento y mucho sacrificio. Recordemos que en 2021, en un proceso que dejó un gran sinsabor y mucho de qué hablar, le troncaron su anhelo de ser aspirante a la presidencia y se eligió a Óscar Iván Zuluaga. Jugada que salió mal porque posteriormente retiró su candidatura para que se apoyara a Pico Gutiérrez, que a la postre no logra avanzar a segunda vuelta con Gustavo Petro. El Centro Democrático en esta oportunidad no debería optar por mecanismos como el de las encuestas internas teniendo en cuenta que la base de datos con la que cuenta no está depurada. Esto debido a que la anterior directora del partido nunca tomó la decisión de hacerlo, por lo que tiene que pensar en otro, un mecanismo transparente, sin cuestionamientos y que no genere más desconfianza. Finalmente, como lo he venido comentando en mis columnas, es el momento de que tengamos una mujer como la nueva inquilina en la Casa Narina y asimismo por respeto, kilómetros recorridos, horas de trabajo, experiencia, conocimiento total del país, etcétera. No es el momento ni para Andrés Guerra y Miguel Uribe, siendo estos candidatos que podrían hacer un buen papel, pero repito, el turno en 2026 será, es para una mujer y ojalá sea de este partido. Pero señores del Centro Democrático, no más jugailes. Entre datos, ¿será que esos rumores que aseguraban que el actual gobierno financiaría al grupo narcotraficante LN como se lo venían exigiendo, tenía razón? ¿O cómo se explica que de repente Petro anuncia que comprará a nombre del Estado la hoja de coca a los campesinos? De ser cierto, ahí sí como dicen por ahí, para verdades, el tiempo.